Muy buenas tardes, Mario Riera Nieves, su consultor en Sanidad y Reproducción Bovina, les invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta Bovina, para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Con esta tercera conversación sobre inseminación artificial, culminamos lo referente al apareamiento, que es uno de los elementos básicos en Reproducción Bovina. Esta parte 3 de inseminación artificial, está referida al procedimiento y técnica de la inseminación artificial. El procedimiento para realizar la inseminación artificial en una vaca requiere que el práctico o técnico inseminador desarrolle una disciplinada rutina de trabajo para poder garantizar una alta eficiencia reproductiva. El técnico debe actuar con rapidez y seguridad, sin embargo, no lo debe hacer de manera desesperada. La rapidez es muy importante porque la vida útil del semen descongelado es muy corta y se dispone de muy poco tiempo para descongelar la pajuela, armar la pistoleta e diseminar la vaca. Vamos a comenzar a describir el procedimiento de inseminación artificial de una vaca de manera detallada, es decir, paso a paso. Y comenzamos con la remoción del semen desde el tanque de congelación. Para extraer la pajuela del tanque, doblamos un poquito el bastón o barra de la canastilla. Levantamos la canastilla, no más allá del cuello del tanque. Y para remover la pajuela, utilizamos unas pinzas. El siguiente paso, que es la descongelación del semen, es clave en el procedimiento de inseminación de una vaca. Una vez que hemos removido la pajuela desde el termo, la colocamos en un recipiente de descongelación, que puede ser un termo que se ha diseñado para este fin, inmediatamente de que la pajuela ha sido sacada del nitrógeno líquido. La parte sellada de la pajuela debe sobresalir un poco arriba del nivel de agua. Y esta pajuela debe ser descongelada en un mínimo de 30 segundos en agua a 37 grados centígrados. Y se debe utilizar este semen inmediatamente después de sacarlo del agua. Bajo ninguna circunstancia, se debe utilizar semen que ha sido descongelado por más de 15 minutos fuera del agua tibia. Una vez descongelado el semen, lo preparamos para la inseminación. Al remover la pajuela descongelada del agua, la agitamos una o dos veces para que la burbuja suba a la punta sellada de la pajuela. Y luego, con una servilleta o toalla de papel, la secamos muy bien, sin frotarla muy fuerte. Continuamos preparando el semen para la inseminación. Para la inseminación, procedemos a efectuar un corte recto por debajo del extremo sellado u opuesto de la pajuela. El corte debe ser recto, no debe ser un corte oblicuo. Para ello disponemos de un cortador de pajuela que ha sido diseñado con este fin. O también se puede realizar con tijeras u hojillas. Luego de cortada la pajuela, procedemos a montarla en la pistoleta. Para preparar la pistoleta, retiramos su émbolo unos 15 centímetros sin extraerlo completamente. Introducimos la pajuela en la pistoleta y luego colocamos la funda protectora, deslizándola sobre la pistoleta. Para terminar de armar la pistoleta, nos aseguramos que el émbolo de la misma y la pajuela estén bien colocados. Luego ajustamos la funda protectora con el anillo y procedemos luego a colocar la camisa sanitaria para proteger el semen. Con esto, quedará lista la pistoleta para la inseminación. Luego de preparada la pistoleta, debemos proteger el semen que está en ella de cambios de temperatura. Sobre todo en zonas donde hay muchos rayos solares. Para ello, se envuelve la pistoleta en una toalla y el inseminador se la coloca dentro de su camisa. Sin embargo, hoy día existen unos implementos, unos dispositivos que son hechos para proteger las pistoletas de los cambios de temperatura. Existe un par de pasos previos a la aplicación de la técnica de la inseminación artificial. Uno de esos pasos es la inmovilización de la vaca que hemos detectado en celo. Para la sujeción de esta vaca, se utilizan maneras de mecate, bretes individuales o establos o corrales colectivos que dispongan de colleras. La sujeción es muy importante para que el procedimiento de inseminación se realice cómodamente, tanto para la vaca como para el técnico o práctico inseminador. Y el otro paso previo al acto de la inseminación artificial, y que es muy importante, es la limpieza del área anobulvar. Es indispensable realizar esta limpieza en esta zona, la cual se debe realizar con una toalla de papel o con un trozo de tela limpia, para retirar bosta y los residuos y así reducir la materia fecal en la zona, además de limpiar de descargas corporales y otros microorganismos que puedan ingresar al tracto reproductivo del animal. Luego de realizado los pasos previos de preparar el semen, montar la pistoleta, inmovilizar la vaca en celo y limpiar la zona vulvar, se procede a inseminar la vaca mediante la técnica recto vaginal. Con una mano se fija el cervix a través del recto y con la otra se maniobra la pistoleta para hacerla pasar a través de la vagina, el cervix y llegar hasta el cuerpo del útero, que es el blanco del inseminador, donde se deposita el semen. Cuando aplicamos la técnica recto vaginal para la inseminación artificial, el primer paso es la localización del cervix a través del recto. El mismo se localiza en vacas pluríparas, el de entrada de la cavidad pélvica ligeramente desplazado hacia la derecha. En vacas con muchos partos inclusive puede desplazarse ligeramente hacia la cavidad abdominal. Repito, en vacas muy viejas con muchos partos. En novillas, el cervix lo conseguimos en el centro del piso de la cavidad pélviana. Luego de la localización y fijación del cervix, con la mano izquierda, si somos derecho, procedemos a la introducción de la pistoleta. Esta introducción debe hacerse en un ángulo de 35 a 40 grados y durante el proceso se debe mantener la mano izquierda dentro del recto. Al momento de la introducción de la pistoleta debemos tener en cuenta algunos obstáculos al pasaje de la misma, como lo son el divertículo suburetral y el orificio uretral externo. El divertículo suburetral es un fondo de saco ubicado debajo del orificio externo de la uretra. Ambos están ubicados en la unión o en el límite entre el vestíbulo y la vagina. Para evitarlos, se dirige la pistoleta en un ángulo, como les dije, de 35 a 40 grados dirigido hacia el techo de la vagina. Luego, la pistoleta se lleva en posición horizontal todo el trayecto de la vagina hasta llegar a la entrada del cuello uterino, que es el orificio cervical externo. Otro obstáculo que podemos conseguir cuando introducimos la pistoleta son los pliegues vaginales. Recordemos que la vagina no es un tubo recto, sino que presenta una serie de pliegues longitudinales. Al momento de introducir la pistoleta, el avance de esta se ve dificultada por la presencia de estos pliegues. Esto puede evitarse o eliminarse llevando el cervix o desplegándolo hacia adelante, lo que hace que la vagina se extienda en todo su trayecto. Con lo cual, podemos llegar con la pistoleta hasta la cervix. Un último obstáculo que podemos conseguir al pasaje de la pistoleta de inseminación se encuentra en la entrada del cuello uterino. Específicamente es el fornix vaginal, que es un fondo de saco alrededor del hocico de tenca, que es la proyección vaginal del cuello uterino. Para vencer este obstáculo, se lleva o se estira el cervix hacia adelante y se mantiene en posición horizontal la pistoleta. En este canal hay un video que invito a que lo vean sobre la anatomía funcional del aparato oriental de la vaca. Y en la tercera parte está específicamente el tracto reproductivo. Al ver este video, pueden repasar las estructuras que pueden ser obstáculos al pasaje de la pistoleta de inseminación artificial. El siguiente paso de la técnica rectovaginal de inseminación es la determinación del blanco del inseminador, que será el cuerpo uterino. Cuando hemos vencido los obstáculos a nivel de vagina, procedemos a manipular la pistoleta a través del cuello uterino. Esta maniobra a veces se torna un poco dificultoso debido a que hay cervix muy regulares, inclusive hay cervix en forma de S. Por lo tanto, debemos tomarnos tiempo y relajarnos sin caer en la desesperación. Continuando con la búsqueda del blanco del inseminador, que es el cuerpo uterino, colocamos la pistoleta en la porción media de la cervix, en el canal cervical, y usando la flexibilidad de nuestra muñeca, con movimientos de arriba a abajo suave, seguimos desplazando la pistoleta hasta sentir que pase por el segundo y tercer anillo cervical. La determinación final del blanco del inseminador la realizamos antes de depositar el semen. Con el dedo índice de la mano que tenemos en el recto, palpamos la punta de la pistoleta, que debe estar aproximadamente un cuarto de pulgada delante del cervix. Luego de que hacemos este tacto, tocamos la pistoleta, depositamos el semen. Y para depositar el semen, en el blanco del inseminador, empujamos lentamente el émbolo, hasta que caiga todo el semen en el cuerpo uterino. Si la técnica rectovaginal que hemos utilizado para inseminar esta vaca ha sido la adecuada, el semen será depositado en el cuerpo uterino, que hemos determinado como el blanco del inseminador. Por contracciones, los espermatozoides serán transportados a través del útero, luego al oviducto o trompa uterina, para encontrarse con los óvulos que vienen procedentes del ovario de una vaca en celo. Al encontrarse el espermatozoide con el óvulo, se producirá la fertilización para una futura gestación. Con esto culminamos la técnica rectovaginal. Y luego, de culminada la aplicación de la técnica rectovaginal, los utensilios utilizados deben ser desechados. No olvidemos de botar las pajuelas, los guantes y toallas, que se utilizaron en el procedimiento en un lugar adecuado. El último paso del procedimiento de inseminación artificial, el cual es tan importante como los pasos anteriores, es el registro de los servicios. Se lleva mediante una planilla, donde se registran cada una de las inseminaciones que se le hacen a una vaca. Este registro debe culminar con la revisión ginecológica realizada por el veterinario, si la vaca quedó preñada o vacía. Cuando un registro es llevado correctamente, con las vacas bien identificadas y está actualizado, podemos conocer y evaluar los principales eventos reproductivos que ocurren en la finca, como es conocer la fecha de parto, el intervalo parto primer celo, el intervalo parto primer servicio, el número de servicios por vaca preñada o servicios por concepción, y el intervalo parto-concepción. Cuando hacemos la evaluación de un programa de inseminación artificial, el éxito o fracaso de ese programa se mide a través de la eficiencia reproductiva del ganado inseminado. Para ello, se establecen metas, rangos aceptables y máxima eficiencia para cada uno de los parámetros reproductivos. Por ejemplo, porcentaje de preñada primer servicio tiene una meta de un 60%, servicios por concepción, 1.65%, intervalo parto primer servicio, 70 días, parto concepción, 85 días, entre otros parámetros evaluados. El análisis de estos datos le proporcionan tanto al ganadero como al médico veterinario responsable las herramientas suficientes para decidir si un programa de inseminación artificial ha sido satisfactorio o no. Con esto culminamos las conversaciones sobre inseminación artificial que pertenecen al tema de apareamiento en elementos básicos en reproducción bovina. Para compartir e intercambiar información suscríbanse al canal y si el video le gustó denle a me gusta para las notificaciones a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto en Venezuela el de Telegram y el de WhatsApp. ¡Gracias!